¿Qué es el presupuesto de la economía nacional? Líderes empresariales visualizan para 2016 un año complicado para la economía nacional. Sugieren un presupuesto que elimine programas improductivos, mantenga la austeridad, incentive la inversión en infraestructura y que además se combata todo acto de corrupción. Desarrolladores inmobiliarios anuncian que van a invertir 18 mil millones de dólares. Entre otros proyectos, construirán 117 desarrollos de vivienda y 61 centros comerciales. Grupo Bimbo extiende sus redes en Europa y compra pan rico para consolidarse como líder en la categoría de pan dulce horneado en el mercado español. Hoy le hablaremos de la Torre de Shanghái, la segunda más alta del mundo, que abrirá sus puertas este verano. Esto y más esta noche en Tribuna Finanzas, su dinero en español. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Tribuna Finanzas. Yo soy Felipe Flores Núñez, le estoy transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Lo invito a que participe con nosotros, estamos en redes sociales, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Líderes empresariales del país consideran que en el diseño del presupuesto de egresos para 2016, la prioridad debe ser generar ahorros con la eliminación de programas, fondos y fideicomisos improductivos. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, pidieron también mantener la política de austeridad con una mayor reducción burocrática. Sugieren conservar los proyectos de infraestructura debido a que detonan el mercado interno, así como no afectar la inversión en caminos, puentes, carreteras, puertos ni aeropuertos, pues sería contraproducente a largo plazo. De acuerdo con los representantes del sector privado, frente a un gasto que va a ascender a 4.6 billones de pesos, el menor en ocho años, también sería indispensable vigilar su correcta aplicación, por lo que será indispensable combatir todo acto de corrupción. Y precisamente sobre la conformación del presupuesto para el 2016 y la reforma fiscal, el comentario de Evelyn Villadero, analista de Visor Financiero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la difícil tarea de conformar el nuevo presupuesto con la metodología BASISER. Con este, busca hacer más eficaz el gasto en el siguiente año. Además, la autoridad hacendaria ha dejado ver la posibilidad de promover incentivos fiscales para el ahorro y la inversión. De ser así, estos se presentarían junto con el paquete económico el próximo 8 de septiembre. Hasta ahora, no hay mayor detalle sobre cuáles serían estos cambios. Se esperaría que tengan un efecto positivo en la economía, es decir, que no tengan el equilibrio tributario que el país requiere. De la área empresarial, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que la principal solicitud es obtener la deducibilidad a la inversión y las prestaciones sociales. Esto reactivaría los capitales y el consumo en el país. Así pues, se espera que en los siguientes meses se lleve a cabo propuestas sobre estos posibles cambios, a fin de que sean viables para la economía. Pues como lo dijo el mismo Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, estos cambios irían siempre y cuando las condiciones macroeconómicas así lo permitan. Promover la inversión y el ahorro es una idea positiva para la economía, más aún si van de la mano de las recientes medidas que adoptó el gobierno federal. Con esto me refiero al ajuste al gasto, pues se debe cuidar que estos ajustes no se traduzcan en menores ingresos. Y esta semana fue lanzado un nuevo esquema de aportaciones voluntarias de ahorro por medio de las sucursales en el país de Telecom. De esta forma, las más de 1.600 sucursales de Telecom recibirán pagos para las Afores que van desde 50 pesos. Este nuevo mecanismo de aportación para el retiro de los trabajadores será posible luego de formalizar una alianza estratégica entre Telecom, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR. En el acto se destacó que mediante Telecom se podrá llegar a las comunidades en las que no hay presencia de instituciones bancarias, por lo que de esta manera se va a beneficiar a más personas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó por qué conviene aportar a las Afores. ¿Por qué conviene aportar a las Afores? Porque no hay otro instrumento de ahorro que dé mejores rendimientos a los trabajadores. El rendimiento histórico del sistema, en estos cerca ya de 18 años que está a punto de cumplir dentro de dos semanas el sistema de ahorro para el retiro, es de 6.18% en términos reales. Esto es considerablemente más que otros instrumentos de ahorro disponibles para los trabajadores. Es decir, si el trabajador decide ahorrar, debe hacerlo en las Afores. Y a partir del próximo miércoles comenzará a cobrarse el 16% del impuesto al valor agregado, el IVA, a los alimentos procesados que se venden en tiendas de conveniencia como Oxxo o 7-Eleven. A partir del próximo miércoles comenzará a cobrarse el 16% del impuesto al valor agregado a los alimentos procesados que se venden en tiendas de conveniencia como Oxxo o 7-Eleven. El impuesto de administración tributaria, argumento que el impuesto se aplicará debido a que estos alimentos pueden ser preparados por el propio consumidor o ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso adicional. Los alimentos que entran en esta clasificación son los sándwiches, tortas, guisados, tacos, hot dogs y en general los bocadillos preparados listos para ser consumidos. Al respecto, el SAT aclaró que no se trata de un nuevo impuesto como se ha malinterpretado, ya que desde hace 15 años todos los alimentos preparados para su consumo tienen la tasa general del IVA, pero esta vez hizo la precisión para aplicar la disposición a las llamadas tiendas de conveniencia o mini-supers. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios anunció que hará en México una inversión de 18 mil millones de dólares, equivalente a 277 mil millones de pesos. Esta inversión permitirá la construcción de 279 modernos proyectos inmobiliarios, incluyendo 117 desarrollos de vivienda y 61 centros comerciales, entre otros. Habla Jaime Alverde Lozada, dirigente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. En este marco, quiero informarle, señor presidente, que las inversiones que estamos realizando los socios de la ADI en este sexenio son históricas. Más de 18 mil millones de dólares en proyectos inmobiliarios en todo el país. Para dimensionar estos 18 mil millones de dólares, les comento que es prácticamente la misma inversión realizada por nuestros asociados durante los últimos 20 años. Esto demuestra la confianza del sector en el desarrollo de México. Estas edificaciones representan una extensión de 48 millones de metros cuadrados, en los cuales trabajarán más de 500 mil personas de los sectores financiero, energético, gobierno, turístico, industrial, telecomunicaciones, educación y salud, entre otros, teniendo una repercusión directa en más de 40 ramas de la economía. Tras este anuncio, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta es una muestra de la confianza de empresarios por invertir en México y destacó la evolución positiva de la industria de la construcción. Y a propósito de inversiones, este fin de semana, la empresa de telecomunicaciones AT&T reveló que planea invertir alrededor de 3 mil millones de dólares para desplegar en México su servicio de red móvil de alta velocidad. El objetivo es cubrir hacia finales de 2018 a 100 millones de personas en el país, según anunció Randall Stephenson, presidente y CEO de la compañía. Esta inversión es adicional a los 4 mil 400 millones de dólares que la empresa ya había invertido a principios de 2015 para adquirir Usacel y Nextel México. Es tiempo de unos mensajes, son breves. Al regresar, Grupo Bimbo se apodera del mercado español y portugués. ¡Gracias!